Ahí está, ahora sí, ey, ey, ey Muy buenas a todos chicos y chicas, seguidores y seguidoras De la página del Facebook Sean bienvenidos a este nuevo directo Pues con el pinchón, ¿con quién? ¿con tu abuelita? Padrino, ahora sí, que empiece lo chido, padrino ¿Quién es el campeón? Pero tú estás loco Ese vato trae hacks Ese vato trae hacks ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dímelo, Nex! ¡Hackery! 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 ¡Ah, vos ahí viene el abaco cuando te siglas! ¡Hackery! 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 Easy Pisi tu abuelito invisible ¡Ey! 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 ¡Que empiece lo chido, chaval! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!